Soy Luke Skywalker, Jedi Knight y amigo de Captain Solo. Sin más, comencemos. Comenzando con nuestra revisión, aquí podemos ver el frente de la caja con el logo de Bandai de The Machinations, el nombre de la figura, abajo indicándonos que es la versión de The Mandalorian. Como se puede ver, la ventana trae el logo de Star Wars, The Edge Figuarts y The Mandalorian en dorado, que se ve bastante padre, aunque creo que no se nota tan bien en el video. Del lado está el holograma, que es original, los vivos que hacen, que recuerdan, mejor dicho, la iconografía que se usa para la serie de The Mandalorian. En la parte de atrás están todos los avisos en japonés, fotos de la figura, algunos de los accesorios que incluye, y como puedes posarlo con otras figuras. Del otro lado viene una pose serie de Luke, el logo de Disney, en la parte de abajo nuevamente la marca, el código de barras de Bandai Spirits, y en la parte de arriba también están los logos, que indican nuevamente que es la marca, Star Wars, y que es la versión de The Mandalorian. Ya fuera de la caja, así es como luce Luke Skywalker, que oficialmente es el del final de la temporada, del sub-temporada del Mandalorian, cuando llega por Grogu, aunque si somos estrictos, realmente es una versión que parece más la del regreso del Jedi, sobre todo el principio de la película, porque cuando ya es en el Mandalorian, esta pequeña espada la podemos usar para apuntar, él ya no usa este tipo de cuello, que realmente es del traje que porta en el regreso del Jedi, y este chalequito lo usa, pero el cinturón es diferente, es como de karateka, digámoslo, y ya cuando usa este cinturón, ya no trae este chaleco, pero pues el chaleco le da la apariencia al tipo de túnica que ya porta en el Mandalorian, pero pues la verdad es que ese me parece un detalle mínimo, que no desmerece nada a la figura, pero pues si es como algo que los fans están muy clavados, como creo que es el caso, pues nos damos cuenta, pero la verdad es que todo lo que hace la figura está muy bien hecho, toda la movilidad es mejor que lo que nos presenta la Black Series, también es más cara un S.H.Figuard, pero aquí podemos estar viendo todo el rango de movimiento que tiene, la verdad es bastante, bastante bueno, eso sí está padre que el, estos son, pues no es tela, pero sí da toda la textura como si lo fuera, y como son pliegues individuales, no altera o mejor dicho no estorba para el movimiento de las piernas, aquí podemos ver que también tiene, no el doble joint, pero sí funciona lo suficiente para lograr los 90 grados, y las manos pues si se giran, la cabeza hacia arriba, hacia abajo, y se va girando, la verdad, en cuanto al rango de movimiento, pues está muy bien la figura, y pues como pueden ver, funciona muy bien, aunque para mí lo mejor de todo, es el esculpido, o sea, realmente parece que estamos viendo a Mark Hamill, aquí se puede ver claramente, de hecho si le hacemos un acercamiento, hay que nada más mejorar el enfoque, ahí está, pues si es de todas las figuras que ha sacado Hasbro, e incluso la misma S.H. Figuarts, esta es la versión que más se parece, el esculpido es el mejor, la verdad es que el cabello también está muy padre, está, si parece el del look, y algo que cabe resaltar, es que este es digamos el segundo intento de S.H. Figuarts, porque tienen la versión del regreso del Jedi, la cual, pues la verdad es que la cara no se parece mucho, y por alguna extraña razón el cabello lo puso en dorado, entonces se ve, está padre la figura, es muy parecida a esta, pero si se ve medio extraña, en cambio aquí si tiene ya ese color, más parecido al que tiene Mark Hamill, en el regreso del Jedi, y por obvio, como se lo recrean, para el Mandalorian, de manera digital, y el libro de Buffett, y pues aquí lo vemos muy bien, ahí los ojos azules, digo, realmente creo que el rostro de Mark Hamill, y el de Michael J. Fox, son los más difíciles, para representar en juguetes, incluso a Hot Toys le cuesta trabajo, pero pues este está muy bien logrado, y obviamente pues nada que ver el precio, con un Hot Toys, los accesorios que incluye la figura, es su capa Jedi, que está muy padre, está bien hecha, ahorita vamos a verla con la figura, pero lo a resaltar es que tiene alambre, aquí en la parte de la capucha, para que lo vayas acomodando, y de igual forma en el fondo, o mejor dicho en la base de la capa, para igual poder hacer poses, más dinámicas, está padre, pero pues ahorita lo vemos en la figura, trae unos cuantos pares de manos, pero mi favorito obviamente es, el arma por excelencia, de un caballero Jedi, el sable de luz, que podemos ver el detalle que le ponen, es increíble, o sea realmente es una miniatura, de lo que vemos en la película, incluso, vamos a ver, creo que ahí se va a ver, ahí está, ahí podemos ver, como hasta ponen los interruptores, con los colores, que esto, está muy, muy bien logrado, el interruptor, la, los arillos negros, bueno negros y grises, como, como se ve en la película, el, la parte dorada, para el emisor, entonces la verdad, está muy, muy padre el detalle, incluso los, la parte de la base, el arillo para, que no es para colgarlo, en esta ocasión, para la figura, pero si se lo ponen, realmente se usa este, orificio, y lo mejor de todo, es para, digamos ya cuando, la quiere, queremos que la traiga, la porte, se separa esta parte, y, aquí nos incluye, dos opciones, una es, digamos, la tradicional, aquí, así es como ya se ve, el arma, el sable de luz, como ven, está, está padre, está larguita, o, si queremos dar, efecto de movimiento, que esto si es como, pareciera, inspirado en, en lo que nos da normal, bueno, en lo que da Hot Toys, con sus figuras, este efecto, para, que parezca, que se está blandiendo, el sable, les quedó bastante padre, y les digo, si igual, a los que trae Hot Toys, pero, la diferencia, es que este no prende, pero de ahí en fuera, está muy bien logrado, el, el sable de luz, que aparte, es mi favorito, de toda la saga, y, así es como luce la figura, ya con un cambio de manos, portando el sable, encendido, por así decirlo, y, usando la, la fuerza, con su, otra mano, como ven, si, queda muy bien, el sable, con la figura, y, pues, puedes estar jugando, con ese, y, y todos los puños, que incluye, para diferentes poses, incluso, trae las manos, para que pueda cargar a Grogu, que, pues, de hecho, podemos verlo, a continuación, la gran ventaja, de que, Sedge Freewards, también maneja la escala, de 6 pulgadas, como Black Series, es que podemos combinar, las figuras, de ambas colecciones, por ejemplo, aquí, nuestro look, cargando al Grogu, de, de Black Series, funcionan bastante bien, digo, es la misma escala, y también lo podemos ver, portando su, su capa Jedi, como ven, funciona muy bien, para poder recrear esa escena, o las que ustedes quieran, para, para estar divirtiéndose, ya sea, en su repisa, donde tengan sus figuras, o para estarles tomando fotos, ahora sí que, que cada quien sabe, cómo, cómo disfruta sus figuras, para empezar las comparaciones, aquí tenemos, eh, la versión, de Kenner, este todavía fue, era de Kenner, del mismo look, en su, traje de Jedi, eh, como podemos ver, pues, la capa es de plástico, es otra escala, los Kenner son, 3.75 pulgadas, contra los 6, que, que es, digamos, el estándar actual, eh, la verdad es que, durante mucho tiempo, para mí, esa era la mejor figura de look, porque, a pesar de lo viejito, y, y que el tamaño, pues ya, ahora ya está casi en desuso, pues, era la mejor representación, que había, porque aparte, quitándole la capa, trae su, el chalequito, que, que ya mencionábamos, y su guante negro, por lo cual, para mí, era el, el mejor look, pero, afortunadamente, pues ya, al fin, llegó una, una versión, que, que es más grande, y que tiene, todo, todo lo que me gustaba, de esta versión, lo, lo puedo encontrar, en, en esta, de Sedge Figuarts, y pues ya, con mucho mejor movilidad, y, y tamaño, rápidamente, como se ven ambas, sin, sin sus respectivas capas. Continuando, con las comparaciones, ahora tenemos, a nuestro look, junto a la versión, Funko Pop, que también, representa el final, de la segunda temporada, de The Mandalorian, podemos ver, que trae la capa, y capucha, cubriéndole, tal como, lo vimos en el episodio, y pues, así también, posamos a, a nuestro look, para, poder hacer una mejor comparación, de ambas figuras. Continuando, con las comparaciones, pero ahora sí, en la misma escala, ahora estamos, junto al, Luke Skywalker, de la versión, del 40 aniversario, del Imperio Contra Ataca, en este caso, su versión, con el traje, de, de piloto, del Snow Speeder, como podemos ver, ambos trae, portando, su sable de luz, de manera desactivada, y la verdad, es que, de esta escala, para mí, estará, la mejor versión, que ha sacado, Hasbro, de, más bien, sigue siendo, la mejor versión, que ha sacado, Hasbro, de, de Luke, el casco, ayuda mucho, a, a que la, su parecido, con Mark Hamill, sea mejor, que, que lo que hemos visto, en las otras versiones, sin casco, además, de que, el traje, de piloto, cuando trae la, esta como, chamarra, más bombacha, por estar en Hot, es para mí, el, su, el segundo traje, que más me gusta, de Luke, entonces, la verdad, esta, es, para mí, como les mencionaba, su mejor versión, de, de Hasbro, y, pues aquí, junto a la, a la que para mí, ahora es la, la mejor versión, de esta escala, del personaje, para terminar, las comparaciones, entre Luke, aquí está la versión, del episodio 7, del final, de The Force Awakens, como podemos ver, pues, el parecido, es muy poco, con, con Mark, la barba, y el pelo largo, ayudan un poco, pero pues no, no hay mucho, que ver realmente, y pues la capa, también, aunque, también ayuda, para el efecto, pues la verdad, es que, el no tener alambre, en ninguna de las partes, hace que no, sea tan posable, y obviamente, la tela, si se siente mucho, más barata, obviamente, pues los Black Series, son bastante, más baratos, que, que un Sedge Figures, por lo cual, se entiende, la diferencia, en la calidad, pero, pues de todos modos, es, es una buena, figura, tomando en cuenta, que ya es algo viejas, como del 2017, en comparación, a la que mostraba, del Imperio Contraataca, pues si ha mejorado, bastante Hasbro, en su, en su producción, de figuras, sobre todo, en, en los parecidos, que está logrando, con los rostros, aquí tenemos, junto al, Full Power, si no mal recuerdo, pero, mejor conocido, como el Ojitos Kawai, por el rostro, que incluye, haciendo su pose, de la teletransportación, esta figura, también es de la, Sedge Figures, por lo cual, podemos decir, que es la misma escala, y podemos ver, que es de las pocas veces, en que Luke, es más alto, que, que otra figura, y para terminar, las comparaciones, y este video, aquí tenemos, a Luke, junto al Batman, de The Tree Jokers, de McFarlane Toys, este, como recordaremos, es de 7 pulgadas, por lo cual, es más alto, que Luke, aunque de todos modos, si estuvieran 6 pulgadas, Batman, siempre lo representan, de 1.90, es de 1.95, de vez en cuando, y Luke, o bueno, Mark Hamill, mide 1.70, por lo cual, de todos modos, sería más alto, esto fue todo, por esta ocasión, les recuerdo, que esto fue, Monitos y Coleccionables, la sección exclusiva, para ustedes, los Patreons, de Destripando,